¡Suscríbete al canal! 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 No puedo ir al camino. No puedo ir al camino, no puedo ir al camino. No puedo ir al camino. No puedo ir al camino. Oí que este es un buen sitio para prosperar, pero no esperaba encontrarte aquí, Kensa. ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. Pero ven, ven, hablemos. Y bebamos. ¿De verdad, Bayek, estoy cerca de lograr mi sueño? ¿Pero tirones de verdad? Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza, riqueza, lujo, fama. ¿Qué más se puede, pero? Vale, 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 vale. Para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien, porque eso es imposible. Ha sido algo repentino. A Félix le cuesta confiar en forasteros, pero tranquilo. Con mi apoyo, pronto estaremos luchando juntos. No, no, no. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. No sé. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. Espérate, espérate. A poner esto a cuatro mil. Vamos a ver ahora. ¿Sigue pegando tirones? ¡Abrid paso! ¡Pero es molesto! Muy molesto, quiero decir. ¡Apantaos ahora! ¡Se trasladarán a las zonas reformadas, al norte de la ciudad! ¡Los egipcios se reunirán con sus hermanos... ¡Es que no sé qué hacer! ¡Y es que no sé qué hacer! Entonces, ¿qué hago? Dímelo rápido, por favor. En cuanto lo escuches. No sé, pues entonces luego intentaré solucionarlo a la media hora. Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado. Es lo bastante memorable para ti. Los he oído peores. Adentro. Vale, no pasa nada. Pero el sonido lo escuchas bien. Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? Ese es Calistos. Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus. Era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura tolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda. El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud, en la arena emplearás las armas que te dé. Sin excepciones. Ya conoces a Kensa, cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí. ¡Vaya! ¡Crokodilópolis recibe a un nuevo campeón! O a otra bolsa de sangre y mierda. Quiero verte pelear. ¿Y quién mejor para probarlo que la que lo ha recomendado? ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar tu espada, Mejai? Veamos si has mejorado. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nada mal, anciano! Necesitas estilo y alarde armas. ¿Quién es el viejo ahora? Pero eres agradablemente cruel para ser un perro. ¡Vaya que eras mío! ¡Gensa! Tienes un nuevo compañero. Vamos a abrir las puertas. Preparaos. Que al menos para tener primer video grabado. ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. Pues te voy a cortar las pelotas. Para empezar. Nuestro principal obstáculo. Los hermanos galos. Ya sé quiénes son. Es por lo que he entrado. Sí. Listos. ¿Lo estáis? Todos piensan que están listos hasta que les plantan el puño en la cara. Empezaréis contra unos novatos Y si sobrevivís, seguiremos hablando Dos guerreros en desventaja El público adora las peleas injustas No les decepcionéis Ni a mí ¿No me es ni un gigante? ¿Quiere nuestra sangre o la suya? Cualquiera Aquí no existe la diferencia No puedes platear Ellos no lo harán Todos conocemos los viejos ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Me adoran! Los hombres, las mujeres Tengo todo lo que deseo Empiezan bien Estos dos bandidos son más duros de lo que parecen Sigue luchando así, amigo mío Y llamaremos la atención de algún patrocinador ¿Y después? Entonces se abrirá un nuevo mundo de oportunidades A los mejores los envían a misiones especiales Y ganen más dinero del que puedas imaginar Pues asegurémonos de llamar su atención Vale ¿Vencen los guardianes de Silvia? Los favoritos de la arena ¿Hasta dónde podrán llegar? La verdad es que emparejaros ha sido de mis mejores ideas El público os adora Te dije que estábamos destinados a algo grande ¿A algo grande? Poco a poco, damisela Todavía os queda mucho Ha sido un buen comienzo Pero no sois rival No llegas a la altura de los hermanos galos Con solo dar una paliza a unos novatos Pero deseo que lo logréis Aunque solo sea por dejar de oír vuestras quezas ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? Tú también, por los dioses Concéntrate en la siguiente ronda Sois pesados Así que añadiré unos leones Llevan días sin comer Y seréis su cena Avisadme cuando estéis listos Si lo que dice Kensa es cierto Cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo Podría hallar pruebas de los trabajos de los hermanos galos Puede que incluso identifique al cliente Vamos bien, amigo mío Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos Todo gracias a ti Ah, nada me gustaría más ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? Ah, el gran Bayek dispuesto a mancharse las manos ¡Cómo hemos cambiado! Debe de ser difícil ser Medjai todo el tiempo Eso deberás preguntárselo a Félix Sé discreto Para llegar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos Como si necesitase razones para rajar a los asesinos de Shadia Félix Oí que ciertos gladiadores hacen... Trabajos extra Has oído mal Y si hubiese alguna posibilidad tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella Tu trabajo, perro ladrón advenedizo Es luchar Nada más Gana tu dinero en el foso O no lo ganes en absoluto Eso es lo que haré Estamos listos Por fin Preguntan por vosotros en la arena de Cirene Si dais un buen espectáculo, todos saldremos ganando ¿Se lucha a menudo con leones? Solo cuando Félix los consigue Son mucho más caros de lo que cuestan los voluntarios No veo honor en matar animales Mata o muere Está encerrado Todo irá bien Si no lo miramos Más feroces que una bestia salvaje Los leones no están encerrados En la arena no hay normas, Semi Paca Vale Los guardianes de Sigua han vuelto a vencer ¿Serán los galos los siguientes? ¿Sigue yendo petado? ¿Todo este tiempo ha ido petado? ¿Y Kensa? Hoy requieren sus talentos en otro lado Vas a tener que ganar tú solo, pero seguro Que puedes ¿Otra tarea del patrón anónimo? Los luchadores que hacen preguntas no viven mucho Este trabajo es peligroso Y hay accidentes Solo quiero demostrar mi valía Pues vence en la arena Y podrás enfrentarte a los hermanos Véncelos Y se fijarán en ti ¿Kensa está bien? Por Anubis Tengo que vencer Pero todo el rato Pero todo el rato Esa ha sido la pregunta Vale El mediano no parece extrañar a su pareja Vale Ahora veré, ¿qué hago? ¿Os estáis fijando, Crocodilopolis? ¿Será esto el amanecer de un nuevo contendiente? ¿Perderán su corona los hermanos Galos? ¡Te abriré las entrañas! Vale Lamento haberte dejado solo, pero dicen que rendiste bien ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su debida ahora, pero que sepas que nuestro futuro es más brillante que nunca Vaya Esto es lo que anhelamos La oportunidad de convertirnos al fin en campeones ¡Félix nos aguarda! No lo habéis hecho mal para ser unos ratones de campo Es vuestro momento La gente está harta de ver a Viridubix y a Dayovikos masacrando oponentes Espero que hagáis esto más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas A los Galos les di la misma orden Muy bien No van a morir Pero no prometo que no haya dolor y humillación Vaya es nuestro momento de gloria Nos harán monumentos y escribirán nuestros nombres en los... No sé yo, si Vaya va a hacer caso a lo de no matar Los aspirantes a la corona Los guardianes de Sigua Invencibles Sin rival Los hermanos Galos ¿Esto qué es? ¿Un boss o qué? Tiene toda la pinta Vale No No me la vas a liar Hostia, como vuelan La pobre Vale Si me cargo uno Ya es... Vale Ya es conseguir cantar No 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 Si No 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 Pues a este me lo he cargado Pues a este me lo he cargado Ah, no ¡Cocodrilo! Los hermanos galos, derrotados Matasteis a una niña Poco es que moráis ¿La niña del paro? Nosotros no fuimos, lo juro Hemos hecho cosas muy terribles Pero no matamos a esa niña Salve a los nuevos campeones Estuvimos aquí, despierto Vimos a los soldados capturando a la niña Y llevándola a Berenice al cocodrilo Ella ahogó a la niña Le quitó un libro Le ató una piedra a los tobillos Y la lanzó al agua No había nada que hacer Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? Para de estafar a ese patrón Al cocodrilo Vayek, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Te habría ayudado? Eres mercenaria Como ellos, no podía arriesgarme Guarda a los caídos No ¿Será vida? Vayek O muerte Decía saber que yo Muerte Vayek, antes de saberlo Guau Vale, ahora En cuanto cargue No 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 Gracias por ver el video.